...Movistar, así que tenés que aprovechar porque Movistar te da la oportunidad de que navegues, de que te expies y de que hables con tu saldo promocional. Así que ya lo sabes, hoy sé tuple de saldo con Movistar. Navegá, texta y hablá con Movistar, que hoy y siempre, ahora son diferentes. Y bueno, tenemos información para compartir con todos ustedes desde este punto de la ciudad donde estamos ubicados. Estamos en el anillo periférico donde como ustedes ya pueden observar hay bastante movimiento vehicular en ambos carriles, tanto periférico norte como periférico sur, están presentando ya bastante movimiento en ambos carriles, en ambas vías. Personas que ya empiezan a dirigirse a lo largo de los 11 kilómetros que comprende este tramo vehicular, el más importante adentro de la ciudad, ya que nos permite conectarnos con diferentes puntos y diferentes zonas adentro de nuestra ciudad. Una ciudad que hoy pues amanece con bastante neblina, el cielo está parcialmente nublado. Pero tome mucha precaución a la hora de manejar, por favor, porque el asfalto está mojado debido a la lluvia que cayó en la madrugada y eso hace que de pronto el asfalto esté resbaladizo. Y usted, pues lo que nosotros queremos es de que maneje con mucha precaución y de que no tenga que estar frenando rápido y que eso de alguna u otra manera haga que su carro se resbale y colisione usted. Y eso es lo que nosotros no queremos, por eso es que le hacemos este llamado para que usted maneje con mucha precaución. Recuerde antes de iniciar su marcha colocarte el cinturón de seguridad. Como pueden entonces observar, ambos carriles del periférico están presentando bastante movimiento. Vemos un poco más en periférico sur, que son todas las personas que vienen de la zona 1 y se dirigen hacia la Universidad San Carlos de Guatemala. Esto es donde también vemos como muchas personas ya están dirigiéndose en este tramo vehicular, porque muchas de ellas también se dirigen al sur del país y luego pues tienen la oportunidad de tomar la calzada Aguilar Batres y de esa manera poder dirigirse a diferentes sectores de este punto de la ciudad. Vamos a seguir más adelante recorriendo otros puntos de la ciudad para que usted se entere de qué está sucediendo desde temprano en las calles de la ciudad de Guatemala, pero más adelante seguiremos compartiendo con ustedes otra información. Así que esté pendiente de nuestro segundo enlace. Muy buenos días. Muchas gracias por la información. Entonces, 6 de la mañana, 32 minutos, así están las calles esta mañana. Para que lo tomen en cuenta, si va a pasar por este punto, ya observábamos que está despejado y ya Bayron nos daba algunas indicaciones. A la actividad deportiva hasta ahora con Cristian García. Solo con Movistar. Navega, textea y habla con tu saldo promocional. Empezamos la información de los deportes. Como todas las mañanas, ponemos en pantalla la portada que se encuentra en Prensa Libre, ahí la tiene usted, son noticias importantes que hay que destacar. Listos para la UNCAF. Guatemala abre el 3 de septiembre a los seleccionados que viajarán el próximo lunes a Washington, en donde se medirán contra El Salvador en la primera jornada. Ahí vemos a todos nuestros deportistas listos para representarnos afuera del país. Y ahora sí, tenemos que dar las noticias del fútbol nacional, sobresaliendo, pues, por supuesto, esta noticia de la selección nacional de fútbol que participará en la próxima Copa Centroamericana que se realizará en Estados Unidos y que es clasificatoria para la Copa de Oro y la Copa América. El técnico argentino, Iván Franco Sopeño, dio a conocer la nómina de los 21 jugadores que serán tomados en cuenta para la próxima Copa Centroamericana, la cual se realizará en septiembre en los Estados Unidos y que reparte cuatro boletos directos para la Copa de Oro del próximo año y una plaza para la Copa América del año 2016. 11 jugadores de comunicaciones conforman la base, 5 por municipal, Petapa aportará a un solo jugador y 4 legionarios en la nómina del entrenador sudamericano. Por comunicaciones, los llamados son Wilson Lalín, Carlos Castrillo, Carlos Gallardo, Jorge Aparicio, Kendall Herrarte, José Manuel Contreras, Jan Jonathan Márquez, Enrique Miranda, Marvin Zavallos y Jairo Arriola. Polo Rojos, Pablo César Bota, el hondureño nacionalizado guatemalteco Atenis López, Marvin Ávila, Sergio Trujillo y Carlos El Pescador Ruiz. Luis Ladro Molina es el único jugador por Petapa y los cuatro legionarios, el portero Ricardo Félix de Alianza Petrolera de Colombia, Elías Enoch Vázquez de Dorado de Sinaloa, Marco Pablo Papa de Seattle Sotters, la Copa Centroamericana de la UNCAF se realizará en septiembre próximo, Guatemala integra el Grupo B junto a Belice en Salvador y Honduras. Adelante, compartimos otras noticias del deporte nacional. Información importante a esta hora de la mañana, hágalo saber, aquí están las redes sociales, siempre apareciendo. Le recordamos que estamos en Facebook, Twitter y correo electrónico, allí las tiene para que nos siga y nos escriba. Hágalo saber. José Bernardo Santos, de 77 años de edad, desapareció el pasado 15 de agosto en la Zona 2, en la Feria de Jocotenango. Al momento de desaparecer, llevaba camisa polo color negro, pantalón negro y zapatos blancos. Si lo ha visto o sabe algo, por favor, ayude a localizarlo. Para cualquier información, están habilitados los teléfonos 5669-0923 y 4826-7798. Se agradece cualquier información. Y recuerde que puede hacer sus denuncias y comentarios al correo electrónico viva-lm-arroba-guatevisión.com. Seis de la mañana, 35 minutos, y ahora sí nos vamos a recorrer el país, el clima siempre es noticia. Vamos con este informe, ¿qué podemos esperar para el fin de semana? Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta. Platicamos de lo que pasa con el clima, gracias compañeros, porque en el territorio guatemalteco, mientras vemos estas imágenes, persisten condiciones muy inestables asociadas a la influencia de sistemas de baja presión y el paso o acercamiento de ondas del este, según el servicio meteorológico del INSIBUME. De acuerdo con el ente científico del sistema, perdón, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, actualmente se monitorea un sistema de baja presión en la península de Yucatán y otro en el Pacífico de Guatemala. Los dos favorecen que persista abundante entrada de humedad, nublados parciales o totales con lluvia moderada a fuerte en horas de la tarde y noche. Mayores acumulados de lluvia pueden registrarse, escuchen bien, en regiones del norte y Caribe, así como en la Boca Costa y sur occidente. INSIBUME indica que las temperaturas en el Golfo de México son favorables para que cualquier sistema que incursione en este sector pueda fortalecerse. Entre el sábado 30 y el domingo 31, es decir, entre mañana y pasado mañana, se prevé el paso de una onda del este, por lo cual las lluvias moderadas a fuertes pueden persistir en los próximos días. Estamos enterados, estamos prevenidos. Las lluvias pronosticadas favorecerán a que se presenten deslizamientos, deslaves, así como crecidas repentinas de ríos y la Ares y la cadena volcánica por el abundante material que se deposita en las faldas de los volcanes de Fuego y Santiago. Aleguito, número de emergencia para reportar cualquier eventualidad, ya lo sabe usted, de Conred, 1566, 1566 que se encuentra habilitado en las 24 horas del día. Más lluvia para el fin de semana, mucha precaución, hoy la posibilidad es del 76%. Ahora sí les compartimos las imágenes habituales, 22 la máxima para hoy, 14 la mínima, la actual 17 grados, humedad en el ambiente, 86, ascendió muchísimo ese porcentaje debido a la lluvia de las últimas horas en buena parte del territorio, incluyendo a la ciudad de Guatemala. Como les repito, la máxima que alcanza hoy nuestra ciudad es de 22 grados centígrados, una mínima de 14. Y vemos lo que pasa con el fin de semana, escuchando que ya se prevé más lluvia para estos dos próximos días, 30 y 31, sábado y domingo, máxima de 25 y mínima de 14 para el sábado, domingo 26, 14. Pueden oscilar las temperaturas entre 26 y 15 para el lunes y el martes, 25 la máxima y 15 la mínima. Hoy la posibilidad, como les repito, asciende a un 76%, un claro contraste, contra posibilidades mucho más bajas que vivimos en esta misma semana. Recordemos que en lunes o martes de esta semana vivíamos posibilidades de 45% de lluvia. Hoy, 76% es casi seguro que va a llover por la tarde y noche con actividad eléctrica, así que mucha precaución con ello, sobre todo porque esto, aunado al tránsito, puede generar muchísimas más complicaciones el tránsito del fin de semana y del fin de mes. 6.38, en un rato recorremos la provincia también con las extremas de centígrados. El clima siempre es noticia y estamos recorriendo el país. Y ahora nos vamos con esas noticias curiosas que Cristian investiga y que nos las presenta. Más noticias. Precisamente esas noticias curiosas son las que presentamos todas las mañanas y las que le había adelantado al principio del programa. Sí, se quedó con esa duda de cómo esa osita panda se hizo pasar por estar embarazada. Hizo un embarazo fingido para poder recibir este trato especial en China. Vea lo que pasó. Aunque estos mamíferos sean humanos o animales, se dan fenómenos como el embarazo psicológico. Algunos son ejemplares de la especie y son lo suficientemente listos como para fingir un embarazo que tiene a los directos implicados pendientes de ellos. Siendo mucho más inteligente que un panda promedio, Ai-Hin, es como se llama esta panda, mostró las señales típicas de un embarazo durante todo el mes de julio, ya que en la base de investigación de crianza de pandas gigantes en Chengdu, en China, las osas embarazadas reciben un trato más especial. ¿En qué consiste este trato? Los expertos de la base de investigación aseguran que la panda demostró todos los comportamientos para hacer pasar que estaba embarazada. Se movía muy poco, inclusive evidenció un aumento de hormonas, pero resulta que Ai-Hin, esta panda preciosa, estuvo fingiendo su condición durante todo el mes para tener acceso a qué? A una habitación con aire acondicionado, raciones extra de bambú, frutas y panecillos. Pues mire qué inteligente, para poder recibir más comida se hizo pasar por esta osa embarazada. El nacimiento que sus cachorros iban a ser transmitido en vivo, era una noticia muy importante en China y bueno, se pretendía cautivar a todos los espectadores en China, pero los fanáticos de los animales tuvieron que esperar. Se arruinó por completo la transmisión porque se dieron cuenta que ella aún no es madre, sino una estrella del espectáculo. Y cómo no hacerlo, realmente estas noticias nos sorprenden. Una osa panda finge el embarazo para poder recibir raciones extras y una mejor comodidad. Qué inteligente, ahí lo tiene. 6.41 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias por la información, ya ahora sí hacemos historia. Las femeninas siempre son importantes. Lorraine nos comenta lo que sucede un día como hoy, algunos años atrás. Iniciamos haciendo un recorrido en la historia hoy, viernes 29 de agosto. En el año de 1898, en Estados Unidos, se funda la empresa Goodyear. En 1911, de los bosques del norte de California, aparece Ishi, considerado el último nativo americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo. En 1929, el dirigible alemán, Graf Zeppelin, realiza el primer vuelo alrededor del mundo. En el año del 2004, terminan los Juegos Olímpicos de Atenas 2014. El marroquí Isham El-Gerouj, consigue un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros. Desde 1924, ningún otro atleta había ganado los 1.500 y los 5.000 metros en los mismos Juegos Olímpicos. En el 2005, en Luisiana, Estados Unidos, toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando totalmente Nueva Orleans en un 80% y al final causando más de 1.200 muertos en el país. El día de hoy se celebra en Guatemala el Día del Cartero. Continuamos con ustedes en Viva la Mañana. Gracias, Lorraine, por la información. A esta hora tenemos que hacer la pausa rapidito, pero ya volvemos. Hay más noticias. Regresamos enseguida con otros hechos. Y es que al volver, piscinas, canchas de fútbol, canchas de baloncesto y un sinnúmero de costosos detalles sobresalen en las casas decomisadas al narcotraficante Mario Ponce. Al volver, le tenemos los detalles. Además, Fijalía, Salvadoreña y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala apoyarán el diseño del Plan Nacional contra las Extorsiones. El Ministerio Público ha logrado un 75% de acciones positivas en la desarticulación de bandas de extorsionistas. Y conoceremos en cifras el número de mujeres que han fallecido a causa de problemas en los partos. Todo esto al regresar de la pausa. Viernes positivo aquí en Viva la Mañana. Y vamos a estar hablando en contexto de jóvenes emprendedoras. La juventud emprendedora que intenta educar a los más pequeñitos sobre la importancia del medio ambiente para así crear en un futuro un cambio en nuestras generaciones y pensamientos. Bueno, y por supuesto tenemos más noticias. El deporte no puede faltar y terminaron los juegos. Y vamos a contarles esto y otras disciplinas como el atletismo. El Festival de Venecia festeja a Sofía Loren en su cumpleaños número 80. Sí, como usted lo escucha. Porque es que al verla cuesta trabajo creer que tenga 80 años de edad. Porque está perfecta, está fantástica y se mira mejor que nunca. Sofía Loren está cumpliendo 80 años nada más y nada menos y la festejan en su país. Y hablamos también de Reese Witherspoon, la legalmente rubia, que se ha unido a una campaña para apoyar a un pequeño fan. En un momento le cuento por qué, pero es algo muy bonito que hizo esta guapa actriz estadounidense. 644, ya venimos con más, no nos cambien. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres.